Este es el video que circula en redes sociales y en el cual una serie de oficiales se encuentran sumergidos en una polémica por un supuesto caso de abuso de autoridad. El oficial José Contreras, que atendió el caso del extranjero, se defendió de lo ocurrido. Abuso de autoridad no, ellos no saben lo que sucedió atrás, ellos ven el momento, pero como les repito, él me echó el vehículo encima, no sabemos qué es la situación que él trae, entonces tenemos que llegar con precaución y reducirlo, porque no sabemos si está armado o qué es lo que él trae. Él simplemente echó el vehículo encima y se dio la fuga. El sujeto fue pasado a la Fiscalía de Santa Cruz para la respectiva audiencia. Además, recibió una multa de más de 800 mil colones por cometer siete infracciones y evadir dos retenes.